¿Cómo vos tenés sentimientos por él? ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? Natacha Hayt destrozó a Mariana Faviani Nunca es triste la verdadet lo que no tiene es remedio, declara, en una de sus canciones más conocidas, el gran Juan Manuel Serrat. ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? Personas que no tienen ningún inconveniente, más bien todo lo contrario, en contar, con lujo de detalles, lo que saben, y el mejor ejemplo es Mirta Legrán, una mujer que durante cinco décadas al frente de su programa no se cayó a absolutamente nadie y se animó incluso a preguntarle al expresidente Dualde si tenía vínculos con el narcotráfico como decían sus enemigos. ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? Lo que, con toda seguridad, tardará muchísimo tiempo en calmarse, si es que se calma, porque apuntó, por ejemplo, contra Mariana Faviani su panelista estrella, el periodista Martín Ciccioli, figuras muy importantes dentro del grupo Clarín gracias al éxito de Diario de Mariano. ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? ¿Cómo vos tenés sentimientos por él? Sentíme Mariana Fabiani, arroba ddm-oficial acá tenés la 2 da denuncia x acoso sexual y más grave y contundente arroba martín Ciccioli, tu amigo, el que babea. Mariana Fabiani arroba ddm-oficial. 1. El hostigamiento cúdesis Vos, en el diccionario es sinónimo de, acoso. 2. No es el mismo caso, no es violación, pero es la previa al acoso. 3. Como vos tenés sentimientos x el, yo y miles las tenemos x las víctimas. ¿Responderá algo Mariana? 3. El hostigamiento cúdesis Vos, en el diccionario es sinónimo de, acoso.